Se suspende el paro horario de 72 horas, luego de llevarse a cabo la reunión entre los representantes de la Junta de Usuarios del Agua de diferentes provincias y distritos, se levantó un acta de compromiso para iniciar una mesa de diálogo para el 5 de agosto. Miles de agricultores llegaron hasta el gobierno regional de Junín para pedir un diálogo con el gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, quien se encuentra de viaje en Lima. A pesar de tener el conocimiento sobre este paro, derivó su representatividad al vicegobernador Fernando Nihuela para que reciba a los agricultores. Lamentamos mucho, este paro se ha convocado durante, hace muchos días, y es lamentable que el día de hoy el señor gobernador no nos tenga que esperar a nosotros, es una burla para los agricultores, señores. Hoy en el día no vamos a parar hasta esperar, hasta el día viernes, y antes del viernes que él mismo venga acá a garantizarnos su promesa. Papeles hablan, señorita, ya tengo la experiencia, que muchas veces hemos estado acá, pero el señor de palabra puede decir tantas cosas, al final no cumple, señorita. El paro continúa hasta el día viernes. Asimismo los consejeros Saúl Arcos, Jorge Buendía y el alcalde de Agua, Ciro Samaniego, recepcionaron a la multitud a pesar de ser rechazados por la población. Ellos se reunieron para optar suspender el paro agrario hasta el 5 de agosto, en la que se implementará la mesa de diálogo para abordar la problemática del proyecto de represamiento hídrico de Llanacocha y otras problemáticas del agro. De que la plataforma de lucha, que son seis puntos, van a ser desarrollados a través de una mesa de trabajo que se va a llevar a cabo el día lunes 5. Con presencia de autoridades del nivel central, porque tienen que estar ellos presentes, porque son parte también de la solución de este problema. Esta reunión contaría con la presencia del gobernador Vladimir Serrón Rojas, funcionario del Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional del Agua, la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia y Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, asimismo las organizaciones agrarias, comités de regantes, juntas de usuarios, autoridades comunales y demás. Cabe señalar que al momento de la espera, un vidrio de una de las ventanas del segundo piso terminó cayendo sobre los manifestantes, hiriendo levemente a una agricultora. ¡Dios, señora! ¡De arriba nos han tirado! ¡De arriba nos han tirado! ¡Nos ha caído ahí! ¡Más bien, estábamos con sombrero! ¡Si no, nos lastimaban! ¡¿Y se cortaban de repente! ¡Claro! Eso no es posible! Nosotros hemos venido a pedir, a luchar por el agua, no hemos venido a hacer delincuencia. Hemos venido a pedir por el agua, señora. Como sentí el golpe, ya tenía que salir ya. ¿No sabía esto qué era? No. Como me dolía a mi sobrino, le digo, mírame la espalda, le digo. Y ya me había caído el vidrio. ¡Gracias! ¡Gracias!